Bueno, muy bien, hasta ahora hemos estado simplemente creando una estructura, os recuerdo la idea de los algoritmos de búsqueda. Estamos buscando un estado objetivo y lo que vamos creando es una frontera que es variable, que es lo que vamos explorando. Entonces tenemos este bucle que mientras que la frontera no esté vacía, eliminamos un nodo, lo expandimos, salvo que sea el destino, y expandir significa buscar todos los hijos compatibles, etc. ¿Vale? ¿Problema que tenemos? Que ahora ya no podemos seguir hasta que lo concretemos. Así que vamos a concretar en un problema, vamos a resolver un problema de laberinto, ¿vale? Aquí podéis descargaros otros laberintos, de hecho ya os daré otro día un algoritmo para generarlos. Y lo que voy a crear es una estructura, esto es porque yo lo he decidido así, ¿vale? Si lo creáis, el environment lo tenemos aquí dormido, vamos a despertarlo, ¿vale? Simplemente tenemos que darle una información que luego vamos a usar en nuestro agente, cuando estamos aquí diciendo que le estamos pasando un environment a donde está el constructor, tenemos que crear nuestra frontera y nuestro estado objetivo a partir de este environment, ¿vale? Entonces mi environment va a ser un laberinto, lo voy a representar como una matriz, esto es simplemente la estructura, las paredes son los unos y los huecos son los ceros, y ahora voy a darle las coordenadas del estado de partida y las coordenadas del estado objetivo, ¿vale? Bien, aquí podéis ver, por ejemplo, la posición 5, 0 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, sería este, y la posición 1, 2 sería esta de aquí. Así que veis que tenemos un caminito de ceros corto, tenemos un caminito de ceros largo, y vamos a ver qué algoritmo, ¿vale? Y esto va a ser la estructura que le pasamos, ¿vale? Es esta tupla de tres elementos, entonces volvemos a nuestro environment, vamos a darle ya forma, vamos a pasarle aquí nuestro laberinto, y vamos a decirle que el estado objetivo, perdón, inicio va a ser el elemento 1 de esta tupla, fijaos que el 0 sería el propio laberinto, el 1 es el inicio y el 2 es el goal, así que aquí el goal va a ser este, y luego ya digo, vamos a almacenar las paredes, ¿no? Porque la vamos a utilizar luego para visualizarlo. Si imprimimos esto, vamos a volver aquí, si damos aquí print maze 0, que es la estructura, bueno, pues queda esto que es bastante feo, luego intentaremos ponerlo un poco más bonito para depurar, o para ver si estamos haciendo bien el algoritmo. Bueno, pero en principio ya digo, crearemos una función de visualización, esta print, lo que sea, y ya meteremos algo, de momento vamos a poner quizá un poquito más bonito, vamos a poner for rows in self.walls, y simplemente que me pinte las filas, ¿vale? Esto debería funcionar, vamos a crear aquí un laberinto, bueno, vamos a poner aquí simplemente maze, bueno, para no llamarle igual, vamos a llamarle maze environment, y vamos a crear un environment, y al constructor le pasamos esta variable maze, y ahora simplemente, aquí no uso la función esta str, porque luego va a ser un rollo tener que ir almacenando cadenas para imprimirlo, es mejor imprimir directamente la función, ¿vale? Me dice que la tupla, ah, perdón, maze environment, vale, bueno, pues esto se ve un poquito mejor, ¿vale? Ya veremos luego cómo representarlo de otra manera, probablemente lo mejor sea reemplazar los ceros por blancos, y los unos por almohadillas, y así parecen paredes, etc. Pero bueno, de momento hemos terminado la parte del environment, ¿vale? Ahora es cuando llega la parte que nos interesa, que es reprogramar un algoritmo que nos permita resolver este laberinto. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a crear una nueva celda, y aquí es donde entra toda la belleza de la programación orientada a objetos, ¿vale? Nos habíamos dejado unas cuantas funciones sin implementar, esta de remove node es la que nos dice el tipo de algoritmo que usamos, si hay profundidad, enchura, lo que sea, y estas dos son específicas del problema. Entonces lo voy a hacer como en dos bloques, voy a crearme un agente buscador en profundidad universal para que podáis usar para otros problemas, que va a extender el agente de este buscador que teníamos, y fijaos qué bonito, ¿vale? ¿Qué hacía el agente que buscaba en profundidad? Utilizaba como estructura de datos una pila, y entonces en la pila lo que hacemos es eliminar el último elemento. Así que fijaos, voy a extender la función remove node, esto lo que hace es coger un elemento de la frontera y lo elimina, ¿cuál? El último. ¿Cómo se saca el último elemento de una lista? Pues con la función pop. Maravilloso, ¿vale? Fijaos, ya tenemos el agente implementado para búsqueda en profundidad. No lo voy a hacer el de anchura, no lo voy a hacer de esta manera, porque voy a terminar el problema del laberinto, pero si quisiésemos hacer el la búsqueda en profundidad, pues fijaos, ya está, chupado. ¿Has visto qué bonito? Y si quisiésemos hacer un buscador que elimine aleatoriamente un elemento de la frontera, simplemente tendríamos que aquí samplear en la lista, o el coger un elemento de esta lista y ya lo tendríamos. Así que fijaos qué belleza, poniendo un cero tengo una cola, poniendo nada, que es como poner menos uno, tendría una pila, y bueno, esto es la belleza de Python y de la programación entre objetos. Pero ya digo, no voy a hacer esto, vamos a atacar ya el maldito problema del laberinto una vez. Bueno, vamos a crear una nueva clase, y fijaos que aquí es donde nos jugamos todo, tenemos que definir la función de acciones y la función de resultados. Así que vamos a llamarle, por ejemplo, MazeSearchAgentDevSurfers... Vale, de momento no voy a hacer constructor, salvo que lo necesite, luego veremos que sí, pero simplemente lo que haremos en condiciones normales, que sería definir la función actions. Os recuerdo que para actuar necesitamos un estado, el estado está dentro del nodo, así que le voy a pasar un nodo, y luego necesito la función resultado, que si recordáis, cogíamos el estado actual y la lista de acciones, y tomamos una decisión. Como la lista de acciones va a ser el return de esta función, pues simplemente le voy a pasar también el estado actual, o si queréis, el nodo que estoy explorando, que recordad que este nodo vendrá de una llamada de child, de esa función que teníamos de expandir el nodo. Así que estas son las dos funciones que tenemos que hacer. Vamos a empezar por esta, que es un poquito más abstracta, y vamos a ir completando las dos un poco en paralelo. ¿Qué hacía la función resolve? Bueno, pues voy a coger y voy a devolver todos los hijos compatibles con no estar, no ser una incompatibilidad del sistema, o sea, ser una acción permitida, no estar en la frontera previamente, y no estar en la lista de explorados. Así que voy a devolver una lista de hijos compatibles con toda esa información. Bien, ahora tenemos que tomar una decisión, y es como vamos a modelar el estado. Fijaos que de momento todo es abstracto. Cuando yo he dicho aquí que pasamos un entorno y creamos un estado de este entorno punto start, esto puede ser cualquier cosa. Pero si os fijáis, para este problema, el del laberinto, nuestro estado inicio es una tupla, que son las coordenadas de ese punto. Así que yo voy a usar coordenadas. Esa va a ser la manera que yo tengo de identificar mis estados. Bien, entonces, vamos a definir, por ejemplo, la altura del laberinto. Esto es para saber si nos salimos del laberinto por las paredes, las paredes no de dentro, sino las paredes de fuera, de la dimensión. Y, ojo, ¿cuál es la dimensión del laberinto? Eso está dentro del environment. Y yo no sé, no tengo información del environment dentro de la gente. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a coger aquí el constructor. Estas son decisiones de implementación que tenéis que tomar cuando hagáis vuestros propios programas. Yo voy a tomar esta decisión. Voy a extender el constructor. No voy a perder todo lo que hacía antes de mi constructor, porque era importante. Tenía que ver con eso del estado origen, estado destino. Así que lo que voy a hacer es llamar al padre, la función super, lo que hace es llamar al padre de este objeto, en este caso, a agent first, que este a su vez llamará a search agent, ¿vale? Y aquí vamos a poner self.environment. Bueno, no hace falta el self. Va a secarse environment. Environment. Vale. Bueno, con esto no pierdo lo que ya tenía. Y ahora simplemente me voy a guardar las paredes del laberinto que están dentro de environment. Si recordáis, si os recordáis, al crear el environment, este del laberinto, habíamos puesto aquí que el objeto self.walls almacenaba el primer elemento de la lista. Y esta lista tenía un elemento que era esta matriz, que eran las paredes, ¿vale? Así que simplemente me voy a guardar las paredes porque las voy a necesitar. ¿Vale? ¿Dónde las necesito? Pues una vez que hago esta construcción, yo ya tengo un self.walls, ¿vale? Que es donde yo almaceno esta información. Entonces, la longitud de... el número de filas de esa lista de listas, ¿vale? Va a ser la altura del laberinto y la anchura del laberinto pues va a ser la longitud de una fila. Por ejemplo, walls zero, que va a ser el primer elemento de la fila, ¿vale? De nuevo, esto os parece muy abstracto. Cuando yo pongo length de todo este objeto, me va a dar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? Que son cuántas listas hay dentro de esta lista. Y cuando yo digo elemento cero, estoy cogiendo ya esta lista dentro de este objeto, de esta lista de listas, y este tendrá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Por eso estoy haciendo estas dos separaciones. ¿Vale? Bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a llamar a la función actions, ¿vale? Esta función actions me tiene que devolver, si recordáis, la acción, pero también el estado en el que estoy. Así que me paso para arriba y vamos a definirlo, ¿vale? Bien, de nuevo, os recuerdo que nosotros estamos etiquetando nuestro estado como una fila y una columna, ¿vale? Esto lo voy a sacar del estado que le estamos pasando a la función de acciones, ¿de acuerdo? Y ahora tengo que enumerar todas las posibles acciones, ¿vale? Vamos a crear una lista, vamos a llamarla así, ya que estamos, possible actions igual a una lista y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a llamar acción subir para arriba, ¿vale? A coger la fila actual y restarle uno, ¿vale? Le resto uno cuando digo que es para arriba porque aquí lo estoy pintando en orden inverso, ¿vale? Son estas cosas de que las coordenadas en el mundo cartesiano van de abajo arriba y en el mundo, digamos, de la programación van de arriba abajo, ¿vale? Pero bueno, podéis poner aquí un más uno que no cambiaría nada, ¿vale? Solo cambiaría la etiqueta que estamos poniendo a app, ¿vale? Entonces, subir para arriba es quitar una fila y mantener la columna, ¿vale? Ese sería nuestro primer, nuestra primera pareja, estado, perdón, acción estado, ¿vale? Nuestro segundo elemento va a ser down, por ejemplo, y ahora pues lo hacemos la función contraria, Vamos row más uno y mantenemos la columna, nuestro tercero va a ser movernos hacia la izquierda, ¿vale? En este caso, la fila se mantiene igual y lo que hacemos es, en este caso, izquierda y derecha sí que funcionan igual en el mundo cartesiano que en la lista de Python y por último, down, esto va a ser row, call, más uno, ¿vale? Ahí están bien los paréntesis, ¿vale? Estas son todas las posibles acciones, ¿vale? Y esto es lo que yo le voy a pasar a la función result, ¿vale? Perfecto. Bien, pues ahora entonces decimos, ¿vale? Para cada una de estas acciones, o sea, cuando yo llame a esto pasándole el nodo, ¿vale? Pues esto como digo, veis que me va a devolver una lista y cada lista tiene una tupla que tiene la acción y otra tupla que son las coordenadas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un unzip que llaman, ¿vale? Para cada acción y par de coordenadas en la tupla que haya en la lista de acciones, voy a comprobar que no me salgo, es decir, si estoy dentro de los límites del laberinto, es decir, si el número de fila es menor que la altura del laberinto que la he calculado aquí y además no es negativo, no puedo estar a la izquierda, ¿vale? Y además lo mismo para las columnas, ¿no? No me salgo de la anchura de las mismas y además las coordenadas que estoy sacando no forman parte de una pared, o sea, no atravieso las paredes, ¿vale? Entonces voy a comprobar si esta fila y esta columna están en este self.walls que recordad que venía de environment.walls y que en realidad me está dando si esto es un 1 o esto es un 0, ¿vale? Fijaos que es un poquito así rebuscado pero en realidad esto es bastante fácil de interpretar, ¿vale? Esto lo que me dice es si no me salgo ni por la izquierda ni por la derecha, o sea, por arriba ni por abajo, ni por la izquierda ni por la derecha, ni las coordenadas son una pared, entonces esta acción es permitida. Entonces voy a coger a la lista de hijos potenciales, esto me... recordad que Resolve venía de la función ExpandNode. Vamos a añadir un nuevo nodo en la que el estado sea precisamente las coordenadas y la columna, ¿vale? El nodo padre va a ser el nodo del que venimos, la acción es la que hemos sacado de esta llamada, de este bucle, digamos, a esta llamada de acciones y el coste no se lo pongo porque en este laberinto no tenemos función de coste pero podríamos añadir un coste y tener algoritmos con coste o lo que sea, ¿vale? Pues ya está y una vez que he recorrido todas las acciones posibles compatibles con no salirme y si no está en una pared ya he terminado. Así que mi función Resolve está lista. Ya devuelvo todos mis hijos. Y yo creo que ya está. Vamos a repasar. ¿Vale? Recordemos, tengo un agente buscador que es abstracto, no hace todavía nada. Ahora le digo que cuando quiera eliminar un nodo elimine siempre el último, es decir, estamos implementando una pila y por tanto esto es búsqueda en profundidad. Y ahora para mi problema específico me guardo las variables de pared y defino acción, todo lo que sea moverse izquierda, derecha, arriba, abajo, pero luego compruebo mi función Resultado que no me salgo de las paredes de fuera ni tampoco que estoy atravesando una pared interna. Y ya está. Básicamente ya tenemos nuestro laberinto. Así que no te pierdas la última parte de la saga donde vamos a ver el laberinto resuelto. Gracias. 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 Gracias.